En este rumbo de la mañana y ya está con nosotros otro amigo de este espacio, pero un importante dirigente del Comité Político del PLD, el profesor Melanio Paredes. Siempre es grato conversar con usted. ¿Cómo está Melanio? Yo me siento en mi casa aquí. Saludos a todos y todas. Siempre es placentero compartir con ustedes. Melanio, vamos a arrancar de una vez. Usted que es un hombre de buen trato, un hombre dócil, un hombre... Nunca va a estar donde haya trifulca ni conflicto. Usted siempre está del lado de los que está apaciguando. Espérate, espérate. ¿Y qué fue lo que me le pasó a Ventura Camejo con la designación suya en Santiago? Dígame rápido, sin maquillaje. No, no, sencillo. En junio del año pasado yo fui designado en la Ciencia de Santiago para el tema de la reorganización del partido. En enero de este año, digo del año pasado, yo como apoyé una de las aspiraciones en la consulta, entregué, porque es una delegación institucional, y fui reemplazado por Tony Capellán. Tony Capellán tuvo un accidente cerebrovascular, y entonces Camejo que estaba por el noroeste fue llevado a Santiago. Y eso culminó ahora con la elección de la dirección de distrito, municipio y provincia. Y en esa etapa final, yo retomé ya como refuerzo el enlazamiento en Santiago. Y concluimos, Camelio y yo, ese proceso sin mayores ruidos. Ahora, recientemente, el candidato y el jefe de campaña anunciaron la designación de los enlaces en la 30 provincia del Distrito Nacional, 31. Y en mi caso, fui designado en Santiago. Naturalmente, no se hizo la transición de Camejo como enlace institucional a enlace de campaña, que es diferente. Y hubo algún tipo de reclamo en Santiago. Eso quedó subsanado, con una asamblea que celebramos, un almuerzo, una cena, el pasado lunes. Yo he sido designado supervisor de campaña en la provincia de Payat, Santiago y Monseñor Noel, y Camejo queda como coordinador de Santiago. Resuelto el problema. O sea, tuvieron que moverlo a usted y ponerlo a él. No, me promovieron. Sí, está bien, lo promovieron, pero lo complacieron a él. Camejo es un dirigente histórico y está en Santiago. Yo tendría que viajar y este trabajo implica mudarse, cuasi mudarse a las demarcaciones, porque hay que comenzar a trabajar en este trimestre, febrero, abril, en la conformación de los equipos de campañas provincial, municipal y de distrito municipal. Y ya en la segunda etapa, preparar el proceso para la oficialización de la campaña. Yo no preguntaba, en el distrito, en el distrito, ¿por qué no pusieron a nadie? ¿Qué es lo que pasa aquí? Por las características del distrito, está pendiente la definición de precandidaturas. Es una plaza muy importante. Está pendiente, aun cuando se han anunciado ya aspiraciones a la alcaldía. Ahí están ya corriendo Andrés Navarro y Domingo Contreras, que son gente del distrito. Y otros dirigentes de la capital, como el arquitecto Monta, está coordinando en la provincia de Santo Domingo. Simón tiene, Simón Lizardo, también responsable del equipo de campaña. Entonces, se dejó el distrito para más adelante, porque ahí hay un presidente, que ahora me asegura, presidente del distrito, y con él se irá trabajando. Pero yo me imagino que en un par de semanas se anunciará el responsable o los responsables, porque en el caso de Gran Santo Domingo, se han designado enlaces por circuncriciones electorales. Bien. Pero, ya a propósito de Santiago, antes de entrar al espectro general, la salida de Julio César Valentín ha creado un replanteamiento del posicionamiento de Santiago. El hombre anda con cartera en mano. Varios ministerios dando soporte, que muchos dirigentes, que muchos alcaldes. ¿Fue ideológico o un tema de posicionamiento de Estado? Tú lo has dicho. Y los acontecimientos, los acontecimientos dirán. Escuché el lunes pasado que se está acariciando la posibilidad de una candidatura de la alcaldía. Yo lamento que mi viejo amigo, Julio César Valentín, va a sufrir una derrota. Pero, gana. Si se tira la alcaldía, va a sufrir una derrota, porque hay quienes le van a cobrar dos veces. ¿Y el Proindustria lo va a dejar? Ese es el tema. O sea, eso implicaría... Miren, el único partido que tiene su problema interno resuelto es el Partido de Liberación Dominicana. Porque, claro, no andamos cazando en los predios de otros partidos. Estamos sumando, sobre todo, jóvenes que no habían participado en política. No andamos cooptando dirigentes de otras fuerzas políticas. Tenemos nuestra estructura aceitada. Pero se le están llevando parte de su gente. No, no. O sea, mira, yo he dicho aquí que hay un problema de la... Y Manuel ha hablado de eso. La horizontalización de la ideología en este país, en los partidos, hace fácil el paso de un dirigente de un partido a otras fuerzas políticas. Y vos fue previsor. Señor, vos decías, nosotros tenemos que ser diferentes. Nosotros no somos representantes de la oligarquía. No tenemos abolengo. Y de la única manera que el pueblo dominicano puede fijarse en nosotros es si demostramos que somos diferentes a los demás. Eso, lamentablemente, se perdió un poco con el paso del tiempo y el paso del partido por el poder. Pero yo entiendo que nosotros tenemos que retomar ese elemento de diferenciación para que el que vaya a pasar de un partido a otro no alegue el elemento ideológico ni otra cosa o le sea tan fácil el transfugismo. A propósito, en la reforma electoral que esperamos que no sea como el gatopaldismo, cambiar para que no cambie nada porque los topes se mantienen. Oí a Manuel un comentario también hablar de eso. Y entonces, el tema del transfugismo, el PN está planteando la redefinición del transfugismo como figura. Y que puedan establecerse con claridad que el actor político que participa como en las primarias de un partido, como nominado, como precandidato, no pueda participar una vez pierde su primera ley interna en el proceso por otro partido. Eso hay que establecerlo con claridad y el PN no va a transigir en esa reforma de la ley. Estoy de acuerdo con que hay que definirla bien porque mientras no hay un proceso electoral declarado, no es transfugismo. El individuo tiene la capacidad y el derecho de militar donde quiera. Entonces, si es un tema interno, si es un tema dentro de un escenario ya declarado, oficializado como periodo electoral, podemos aceptar el término. No, no te me sientas tocado. La ley dice nominado y eso hay que explicar. La ley se sabe que se hizo. Como está en ambigua. La ley se sabe que fue resultante de un laboratorio trabajado con Joao Santana. Entonces, usted sabe bien que eso lo ha mutilado en el Tribunal Constitucional porque fue un traje a la medida para lo que podía haber hecho Leónel después de, y a fuerza de sentencia, le derrumbaron los conceptos emitidos ahí. Yo no creo que en ese proceso yo creo que fue crítico. Yo no apoyé el intento de reforma constitucional y digo, esa ley se dictó con ambigüedad. Y decir que una persona que sea nominada por un partido no puede participar, eso de nominar hay que establecer, claro, resulta que las primarias son simultáneas de los partidos. Y son precisamente ahora, en octubre, el 11 de octubre. Entonces, cuando usted decide correr internamente por una elección política, usted no puede, usted no puede venir con la trapizonda, con la trampita de que si pierdo me voy a otro partido. Porque eso debilita el sistema de partidos de la República Dominicana. Es una irresponsabilidad que en una ley como esa no se establezca con claridad. Si usted decidió correr en un proceso interno de un partido, usted tiene que atenerse a las consecuencias. Manuel. Maestro, quisiera preguntarle dos cosas. Usted que fue un hombre clave de las aspiraciones de nuestra querida doña Margarita, quisiera preguntarle en cuál sintonía está la distinguida ex vicepresidenta de la República, porque no la hemos visto. Inclusive ahora en los últimos días la vimos con una. En las redes. Con un asunto medio. Un mensaje. Un mensaje para uno muy claro, pero para otros no. Usted. No, pues, eso fue, fue el día de Martin Luther King y ella, este, escribió como siempre lo hace en el mitin diario. Y claro que se resaltó esa parte. Claro. Porque, porque no solamente tenía sintonía con aquella lucha del líder negro norteamericano, sino que también habla de gobierno, un gobierno que convocó a un consenso, a un diálogo, y anda contando y cazando dirigentes de la oposición. Pero yo quiero ahora convertirme en amo de mi silencio y no esclavo de mis palabras. Porque en rumba, aquí la última vez que yo vine, dije que Margarita en su momento podría hablar sobre el proceso. Y se tituló, Melano dice, Margarita hablará al país. Yo no quiero, no quiero que se me interprete, ni que hablo por ella. Escúchame, maestro. Entonces, al margen de que usted esté en ese, en ese comité, para llamarle de alguna forma, ¿verdad? Me gustaría su valoración sobre el universo completo de la valoración, la valoración personal suya como político, de los miembros que fueron seleccionados para conformar los enlaces que va a estar trabajando la campaña de Aver Martínez a nivel nacional. Porque nosotros entendemos, por ejemplo, que hay unos, hay varios cuartobates allí, pero con mucho respeto también entendemos que hay personas que no, no califican, no tienen el know-how para estar ahí. Me gustaría usted que es un experto, que es un maestro ya de este asunto. Mira, una de las fortalezas que está vendiendo el Partido de la Liberación Dominicana es su renovación. Y usted ve a un Johnny Pichardo, un joven, que llega al comité político desde un intermedio, porque no era amigo del comité gente, Johnny Pujol, y es una persona clave en el equipo de trabajo de Aver Martínez. Aver ha estado coordinando e integrando lo mejor y más trabajador de los viejos con lo más maduro y trabajador de los nuevos. Y eso es importante. Yo creo que el mundo ha cambiado, el país ha cambiado. Hay dirigentes que pueden ya estar cansados. Y entonces es importante esa sangre nueva para inyectarle a una población de 0 a 40 años que va a ser mayoritaria en el 2024 y que va a escoger a las autoridades del país. Entonces usted tiene que sintonizar con ese segmento poblacional. Y efectivamente hay muchos jóvenes. Hay otros, más veteranos, que se le ha reservado para un momento más, digamos, especializado la campaña. Porque se crearán una cantidad de mecanismos y operativos que dará la oportunidad a muchos otros dirigentes del partido. Pero esta primera designación me parece que ha sido acertada y se harán evaluaciones trimestrales. Debo decir que entre el 3 de febrero y el 30 de abril, Abel Martínez visitará todas las provincias del país. Todas las provincias del país. Comenzando con el sur y terminando el 30 de abril por Santiago. Danilo está como jefe de estrategia designado por el propio Abel Martínez. Pero Abel tiene que volar como candidato. Él tiene que definir como una opción potable, una opción que es una novedad con experiencia que no la tuvieron sus antiguos contendores antes de ser candidato a la presidencia. Y eso es un no-how. Esa es una ventaja que tiene Abel frente a los otros candidatos. Se me salieron un poco del tema de Margarita, pero yo quería preguntarle ahí, ¿cuándo veremos a Margarita integrarse a los trabajos, a la campaña, al proceso que está viviendo ahora el PLD? Porque uno no ha sentido como que después de lo que pasó, la convención, la primaria, la consulta del PLD, como que ella no se ha integrado. ¿Cuándo pudiéramos ver a Margarita? Bueno, quizá tú no la has visto integrada. Cuidado que Margarita oye este programa. Quizá tú no la has visto integrada, jurídicamente, yo la veo interactuando en el chat del comité político y varias de las personas que le acompañaron en ese proceso. Por ejemplo, Armando fue designado enlace en una importante circuncisión de la provincia de Santo Domingo. Pero Armando es un danielito enfermo, usted lo sabe. Armando no es de Margarita. Armando es un danielito enfermo, usted lo sabe. Bueno, pero todos los, las personas que la acompañaron, Fran Olivares, que uno son principales colaboradores, fue designado para dirigir la escuela de gobierno como parte del Instituto de Formación del Partido. Entonces, hay una integración, claro. Yo insisto que es una decisión libérrima de Margarita Sedeño preservar un liderazgo que efectivamente lo tiene. Claro que sí. Y de alguna manera incidir con ese liderazgo al triunfo del Partido de la Liberación Dominicana. Alfredo, profesor. O sea, que yo estoy aquí como periodista independiente. Ay, sí. Ay, sí. Profesor. Ay, sí. Esta pregunta quizá quisiera yo hacerse la ver, Martínez. Pero voy a aprovechar un hombre de la dimensión y la historia y la trayectoria política de usted dentro del Partido de la Liberación Dominicana y también su paso por el poder como hombre dentro de lo que usted pudo ser un gran funcionario. Mire, porque el PLD se sabe que todos los partidos persiguen llegar al poder. Pero ¿por qué entiende usted que la República Dominicana en la próxima contienda electoral debe de elegir un candidato presidencial, en este caso, Abel Martínez? ¿Por qué tiene el pueblo que elegirlo usted? Sencillo. Aquí en el 2020, el PLD, el PSM no ganó las elecciones, el PLD perdió las elecciones. Una lamentable e inexplicable división del partido. En el año 2020, tanto a nivel de las elecciones de marzo del 2020, las municipales como las congresionales o congresuales y presidenciales, no las ganó el PRM. Las perdió el PRM. Entonces, explique primero ahora eso, antes de dar la respuesta. Correcto. ¿En qué usted se basa para exponer ese... Si las elecciones municipales de febrero del 2020 se dan como estaban diseñadas, y te lo digo porque yo dirigí la campaña del partido en toda la región este, en representación de Gonzalo Castillo, el PLD gana esas elecciones abrumadoramente. Y si ganaba las municipales, también iba a ganar las elecciones presidenciales y congresuales del 5 de julio. Lamentablemente, una situación de imprevisión de la anterior Junta Central Electoral, que no aplicó gestión de calidad de ese proceso, se dañaron dos o tres máquinas, y de manera bruta, determinaron la suspensión de esas elecciones. Y Luisa Minader, muy hábil y de manera oportuna, fue y dijo que era inaceptable para él que se celebraran esas elecciones en esas condiciones. Quizá nosotros debimos actuar con la misma presteza y la misma energía. Yo entiendo que en ese momento, como éramos gobierno, el partido y el propio Danilo Medina quisieron ser cautos para evitar que se nos imputara la falla y que se pensara que era toda una parafernalia fraudulenta. Y nosotros tuvimos que asumir una posición pasiva y pagamos caro esa suspensión. A partir de ahí se montó todo lo que ustedes conocen. ¿Qué se montó? En la Plaza de la Bandera, toda esta ola del cambio que hemos visto que ha pagado muy bien. ¿La Feria de Empleo? Sí. Todos los actores de la Marcha Verde, de una u otra forma, han cobrado y cobrado bien. Cuidado. Tienen atado oposiciones. Incluso los últimos cambios de ayer. Cuidado. Los últimos cambios. Y otro amigo nuestro, muy vecino de ustedes, que ya sacó un libro y que ha estado como parte de la gestión municipal de Manuel Jiménez. Todo esto implica nuestro embajador en España, una persona que yo aprecio mucho, pero siempre se decía que la ignoraba esa embajada y que Leónel se la había ofrecido, que se la llegó a dar. El UNESCO también. Todos cobraron su trabajo para sacar del poder, con mentira, como dijo Abel Martínez. Abel Martínez lo dijo en Santiago. Me parece que hace una declaración más contundente. Se montaron en la mentira. Ganaron con la mentira y están gobernando con la mentira. Ok. Ahora la respuesta. ¿Por qué entiende usted que el pueblo dominicano tiene que elegir otra vez, llevar al solio presidencial el candidato del partido de la liberación dominicana? Un poco difícil. Porque este gobierno no ha sido capaz de definir, de definir un programa de gobierno autóctono propio en ninguna de las áreas. Lo poco que ha hecho este gobierno, como es todo este, esta burbuja del turismo, ha sido sobre la base lo que hizo el presidente Danilo Medina. A propósito de Pedernales, a propósito de Pedernales y el fideicomiso, que nosotros tenemos más de una decena de observaciones y reparos a ese fideicomiso. Señores, lo que hizo la gestión de Danilo Medina en Pedernales fue rescatar ese patrimonio invaluable de una mafia tremenda que había ahí. Y de muchos años logró sanear eso y ponerla hoy al servicio del Estado como un patrimonio para el desarrollo, no solo de Pedernales, sino de toda esa región. Señores, y estos señores se montan en un salpazo y quieren entregar y enajenar ese patrimonio con una serie de medidas, un fideicomiso, con serios reparos que le tenemos y que en su momento nuestros legisladores lo harán saber. Entre ellos, enajenar ese patrimonio para que dos o tres vivos puedan, a través de un fideicomiso disfrazado, y como hemos dicho, no es que nos ponemos a los fideicomisos, pero han hecho una desnaturalización de lo que fue un instrumento eficaz que lo utilizamos en la gestión del presidente Medina, como lo fue la construcción de la ciudad de Juan Bosch. No, lo han desnaturalizado, hay poca transparencia y en el caso del fideicomiso de Pedernales, le dan un, yo tengo una autoridad plenipotenciaria a los empresarios que son parte del consejo que se crea. Nosotros no vamos a dejar pasar porque eso sería la enajenación y el robo de un patrimonio que fue recatado por la gestión pasada de Andrés Medina. Usted habla de que para el 24 la gente va a tener, va a optar como opción al candidato del PLD. A ver, Martínez, ¿qué está haciendo el PLD para que al pueblo dominicano se le olvide toda la corrupción y todo lo que pasó durante los gobiernos del PLD, que fue precisamente ese atajo que hizo que la gente lo sacara del poder? Tan sencillo que cada quien que esté envuelto en ese tipo de imputaciones pague por su culpa. Y le doy una primicia, el señor Pagán, que no esperó la conclusión del juicio, sino que él confesó que sí, que sobornó o se dejó sobornar, fue expulsado por siempre. Pero hay muchos casos que todavía no están en la justicia. Recuérdate, querida, que el Estatuto del PLD plantea, si alguno de nosotros, Jimeranio Paredes, es imputado por un ilícito penal, se suspende de su condición de miembro del partido o la condición que tenga como dirigente. Y si es condenado bajo, bajo el criterio de la cosa definitivamente jugada, es expulsado. Entonces, como aquel señor no es para el juicio, sino que él se declaró culpable, fue expulsado deshonrosamente y de por vida del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cuándo pagaron fue plenita? Miembros, miembro del partido. Tú sabes que hay una serie de funcionarios que, en medio de todo el proceso, la gestión, no dirigente, miembro del partido, fue expulsado como miembro. Yo quiero preguntarle algo antes que usted se me vaya, que estamos casi terminando. El tema del ministro de Educación, Ángel Hernández, se llama, ¿verdad? El nuevo ministro de Educación, Ángel Hernández, fue viceministro de la gestión de Milagros para mí es una ironía, no contra él, sino contra lo que él representa. O sea, yo no entiendo cómo un señor que es dueño de una universidad, que se ha beneficiado bastante a través de Inafocan, a través de Inafocan con la formación de maestro, ¿verdad? Hoy está en el Miner. Pero perfecto, eso es una atribución mía, yo no soy presidente. Ahora, la pregunta mía es, Melano, la pregunta mía es, Melano, ¿cómo usted ve el rumbo del Miner? Ya él tiene ahí, ¿cuántos meses? Ya él tiene como cinco, seis meses. Sí, ya, ya. Ya se puede pensar que va para un año. Ya va casi para un año, hagamos seis meses. Y honestamente, yo no he visto. Más de seis meses. Yo no he visto cuál es el norte, o sea, el proyecto que él trajo. Bueno, yo, Ángel Hernández, soy ministro de Educación y este es nuestro norte. Vamos hacia aquí, o sea, yo no lo logro descifrar. Usted que fue ministro, quizás, que estaba en grupos de educadores, que habla con gente de la ADP, quizás usted me pueda explicar cuál es el norte que lleva la educación en esta nueva gestión del Miner. Y participamos del Consejo General del Pacto Educativo. Exacto. Usted explica. Ahí he escuchado algunos de los planteamientos del equipo. Pero yo lo que pienso es que, como él ha señalado, ha encontrado un caos tan grande dentro del ministerio que ellos han dirigido durante estos dos años, que parece que eso le ha impedido proyectar hacia futuro un plan. Más bien, se ha detenido en corregir entuertos. Por ejemplo, ayer se declara de manera pomposa que los supridores que habían recibido avances o abonos por la determinada venta de servicios o bienes o construcción de escuelas, comenzaron a devolver el dinero porque ellos depositaron en Procuraduría General de la República una instancia señalando los contratos incumplidos. Bueno, ahí hay, por un lado, puede haber un ilícito y entonces tendrían que ser sometidos. Porque si no hay estafa, alguno de ustedes, abogados, a lo mejor había intentos de estafa. Bueno, si alguna persona no pudo cumplir un contrato por una inviabilidad de un terreno que se empantanó, lo que fuera. Pero eso tiene que... Ahora, ¿qué se representan 3 mil millones del presupuesto de más de 200 mil millones de pesos del ministerio? Y lo que se ha denunciado, unos libros que son PDF, otras contrataciones que se hicieron a propósito de la pandemia y que no ha habido un informe claro. Yo lamento realmente que el PRM se haya pasado estos cuatro años sin hacer nada en educación. Y lo que resta, que es un año ya. Es un año. Señora, ¿qué elecciones próximos años? Lo que resta, evidentemente, que impedirá que puedan encauzar la educación dominicana como uno siempre ha esperado. Yo creo que esta es una oportunidad de oro que se está dando en esta cabina. Le voy a decir por qué. De plátano, de plátano. De plátano, sí. Y de huevo también. Doctor, usted fue ministro de educación. Y ha sido una persona siempre que le ha dado seguimiento al tema educativo desde el ministerio. Maestro. Maestro. Dice Ángel Hernández, el actual ministro de educación, que en 10 años el dinero del 4% se ha ido para un zafacón. ¿Qué usted le dice en respuesta a eso? Bueno, que en el caso de la gestión de los ministros de Danilo Medina y he visto a Amarante Varey ya escribir dos artículos. Hay un segundo que sale hoy. Navarro en su momento también deberá, lo propio Peña Mirabal, pero hay resultados hay que mostrar. Pero ellos como gobierno tienen que mostrar qué ha pasado en estos casi tres años. La última breve. Tienen que mostrarlo. O sea, lo de Danilo, las aulas, las más de 20 mil aulas, el tema de la jornada extendida, el tema del desayuno escolar, el tema del avituallamiento de las escuelas, el tema de los equipos electrónicos de apoyo al aprendizaje. Todo eso está ahí. Ahora ellos tienen que mostrar qué han hecho. Maestro, escucha esta pregunta que le voy a hacer y quiero que por favor no olvide lo siguiente para que entiendan mi pregunta. Cuatro años en los César Sandino allá en Huachupita y 16 años en el Manny Espinal. Este humilde servidor, 20 en total. No olvide eso. Yo lo escuché a usted ahí decir. Haber dijo que ganaron con la mentira, gobiernan con la mentira y siguen con la mentira. Y usted dijo, y yo comparto en parte eso. Y él dijo que se van con la mentira. No perdió, no perdió, no ganó el PRM, sino que perdió el PLD. Eso tiene una parte de verdad. Ahora yo quiero decirle lo siguiente, maestro. Escuche el hilo para que usted me responda. Primero, no fue el señor Danilo Medina que abandonó la base de su partido para llenar eso de amigos, de empresarios, de canchanchanes y de mujeres operadas. Eso es lo primero. Y sociedad civil. Segundo, no fue ese caballero que cuando quiso imponer su voluntad convirtió el Congreso, el poder del Congreso en la franja de Gaza. Segundo, no fue ese caballero que permitió que habiendo construido una gran obra giganteca en este país como lo hizo. Su familia hiciera lo que le dio la gana con esa obra, supliendo, haciendo de todo. No fue ese caballero que cogió a seis dirigentes importantes, incluyendo a un presidente de su partido y al secretario general, y se limpió el trasero con ellos y impuso a un individuo ahí por encima de todo, incluyéndolo a usted, inclusive, en ese grupo que tenía intención. O sea, no fue ese caballero que hizo todo eso que está aquí y usted dice simplemente que no, que el PLD no pasó nada. ¿Cómo es eso, maestro? Siempre he admirado tu agudeza, pero con una... Recuerda que le dije, recuerda que le dije, cuatro años no se salta al Nino y 16 años no mani al Pinal. No me lo contó nadie eso. Con un discurso tan tóxico, no llegamos lejos. No, pero digo yo, es mentira lo que está diciendo, todo eso. Yo pienso, como dijo Fidel en aquel momento, la historia me absorberá. Ok. O sea, en su momento, y yo pienso que incluso el proceso mismo este que siguen los casos de corrupción, han ido decantando, porque quizás no es tan grande como se decía. Ok. Fíjate que el propio Pagán hace confesión de que recibió y embarra sectores, embarra figuras públicas de este país. Pero él dice que en el caso del señor Alexis Medina no hizo nada pecaminoso con él. Entonces, yo prefiero, Manuel, esperar que estos procesos se decanten y que cada quien, insisto, como di en principio, caiga con sus propias culpas. Gracias al profesor Belanio Paredes.